¡Hola simers! Mi nombre es Jessyms y bienvenidos un día más a mi canal. Bueno chicos, hoy os traigo un vídeo bastante especial porque hace poco me invitaron a un grupo de simers que es Colegas Simers. Básicamente se dedican a hacer retos de los sims, del cast, del modo construir una vez al mes. Y yo de verdad encantada de participar, gracias por la invitación. Es el primer vídeo que hago dentro de Colegas Simers. Y la verdad que estoy bastante ilusionada y me gusta bastante porque es muy divertido la verdad. Y en este caso lo que os traemos, bueno, es un reto del cast, que ya sabéis que yo, el cast para mí lo es todo. O sea, me encanta. Y en este caso pues hay que crear, ¿vale? Un sim, depende del día de la semana. Por ejemplo, ahora mismo lo que estoy creando es una sim que representa el lunes, ¿vale? El lunes, día de la semana, que todo el mundo odia con todo el alma, ¿vale? Yo quería hacer pues una sim que representase al lunes pues un poco despeinada, ¿vale? Con cara de mala leche, de malos humos, porque sí, así solemos estar todos un lunes. Es la pura verdad. Y me gustaba también bastante el hecho de ponerle pues bastantes ojeras, como pues que la sim está sufriendo bastante. Porque solemos siempre morirnos de sueño los lunes, así que me parecía bastante guay. Y de ropa, por supuesto, le pongo algo muy sencillito porque los lunes yo sinceramente siempre voy súper cómoda. Siempre suelo ir normalmente con leggings o con chándal. Creo que representa bastante el lunes porque es como ese día que da pereza todo en la vida. Entonces, creo que le representa bastante, la verdad. También tenemos que ponerle una aspiración y unos rasgos, ¿vale? Que sean acorde al día de la semana. Entonces, yo a esta sim lo que le voy a poner es la aspiración de paz interior, ¿vale? Por aquello de, bueno, de superar un poco el lunes, ¿vale? Con tranquilidad. Y pues los rasgos les voy a poner irascible, torpe y vaga, ¿vale? Lo de torpe, bueno, es que el lunes estamos todos dormidos y yo por lo menos soy un poco torpe, ¿vale? Entonces, creo que le pegaban bastante estos rasgos. Bueno, y ahora vamos con el martes. A mí el martes la verdad que ni fu ni fa, o sea, porque después del lunes un martes pues también es igual de... Es igual de deprimente, la verdad. Entonces, bueno, a la sim en concreto que he creado para representar el martes, bueno, a lo mejor un poquito más mona puede que la haya puesto, ¿vale? Igualmente he querido mantener, pues no maquillarla mucho porque yo sinceramente por los martes tampoco me maquillo mucho, ¿vale? También depende de la persona, pero bueno, he querido también ponerle un poquito de ojeras porque el martes pues también estamos todos un poco así asado, ¿vale? Entonces le he querido poner las ojeritas y tampoco le pongo mucho maquillaje, la verdad. Creo que le pongo un poco de labial, así un gloss sencillito. Y el peinado pues también un poco despeinado, que este me parece una maravilla, con los pelitos sueltos por ahí. Que creo que le quedaba bastante guay. Y en sí le pongo también unas pestañitas, pero así muy sencillitas, ¿eh? De ropa también le voy a poner algo sencillo, pero bueno, un poquito más mona. Porque bueno, aunque sea martes, pues yo que sé, hay que ir un poco, no sé, agradable a la vista, ¿no? Entonces me apetecía ponerla un poco más mona. Y yo creo que está bastante bien. Los rasgos que le pongo, ¿vale? En este caso la aspiración es soberanamente sucia, pero más que nada por la cosa del estrés del día a día, que normalmente no nos da tiempo a nada. Entonces, pues le puse esa aspiración. Y de rasgos, pues le puse fan de la superación, ¿vale? Le puse también segura de sí misma y mezquina. Lo del fan de la superación, pues porque todavía queda mucha semana. Y pues yo creo que le venía bastante bien el rasgo. Y bueno, lo de segura de sí misma mezquina, bueno más que la segura de sí misma, pues para afrontar toda la semana que queda. Me parecía que también le pegaba bastante, la verdad. Y mezquina porque los martes yo también suelo tener el humor un poco de perros, la verdad. O sea, es muy parecido al lunes, sinceramente. Bueno, y ahora vamos con el miércoles. Los miércoles también son un poco meh, pero yo por lo menos estoy más feliz porque ya es mitad de semana. Entonces ya como que lo afrontas de otra manera, ¿vale? Entonces yo, pues muchas veces, los miércoles ya sí que me empiezo pues a veces a pintar un poquillo más. O me cambio un poco más, voy un poco más mona. A lo mejor me pongo unos vaqueros, que no sea... Entonces no sé, creo que al miércoles le pegaba pues una sim un poquito más coqueta, ¿no? Digamos, más o menos. Entonces, sigo en la misma línea, aquí no pongo ojeras, porque bueno, está la mitad de semana, pero no le pongo ojeras, ¿vale? Y maquillaje, bueno, un poquito. Le pongo pues un poco así de, como de labial también, un poquito de colorete en este caso. O sea, ya como que la dejo un poquito más mona, ¿vale? Y creo que le pongo también un poquito de rímel, creo que sí. A eyeliner no, pero creo que rímel sí que le pongo a la sim. Le iba a poner unos pendientes, pero dije, bah, no, demasiado. Para un miércoles yo creo que pendientes no. Y entonces no le puse pendientes al final, ¿vale? Pero como veis sí que le pongo pestañas un poquito más marcaditas, ¿vale? No exactamente rímel, pero sí. Y el blu es igual. Entonces, bueno, la ropa como veis, pues le voy a poner un vaquerito muy sencillito, así bastante mono. Y la chaqueta que me tiene In Love, porque es que se parece muchísimo a las típicas chaquetas de desigual. Y es que me parecía muy molona, la verdad. Por cierto, más o menos es como un poco temática primavera, ¿vale? Lo que es el lookbook de la semana, más o menos. Deciros que, bueno, al miércoles le he puesto la aspiración de amiga de todos, porque estás como un poco más feliz y, bueno, hablas más con la gente de la oficina, no sé. Esa es la sensación que yo tengo, ¿vale? Y luego de rasgos le he puesto coleguita, por la cosa de hablar con la gente. Le he puesto melómana también, porque estás como más activa, te apetece escuchar música de camino al trabajo, no sé. Como que ya has cogido la rutina, ¿no? De la semana, porque ya estás en la mitad de la semana. Y extrovertida también le he puesto, de rasgo. Que también creo que le quedaba bien. Bueno, y ahora toca, chicos, el juernes. El juernes para mí me gusta mucho, porque como ya sé que al día siguiente es viernes, bueno, claro, son el caso de que yo no trabaje un sábado, que en mi caso es muy difícil. Los que me conocéis ya sabéis que yo muchos fines los trabajo. Pero bueno, aquí estamos hablando de lunes a viernes. Entonces, normalmente en general, pues la gente ya el viernes es su último día. Entonces es como que el jueves es más guay, ¿no? Entonces, bueno, en este caso sí que he querido poner a la sí también un poquito más mona a la hora de vestir. Pero en general tampoco os penséis gran cosa, ¿eh? Lo que sí le vuelvo a poner son las ojeras, porque el jueves ya estás cansado, por lo menos en mi caso. Y ya en el último día, bueno, en el penúltimo día de trabajo, pues ya estás un poco como cansado, ¿no? Entonces creo que le pegaba bastante. El pelo también, he seguido un poco con la temática de poner el pelo un poco desenfadado, ¿sabes? Al menos lleva como un mini recogido así hacia atrás. No sé, mi recogido. Media luna. Entonces, bueno, ahí con un moñete atrás, pero un poco despeinado. Y le he puesto unos pendientitos. Ya ha dicho, bueno, oye, es juernes. Me voy a poner unos pendientes. Que, bueno, el día lo merece, ¿no? Y le pongo, pues, este petito. Es que me parece muy mono y creo que está bastante chulo. Así rollo para primavera. Está bastante bien. Zapatitos cómodos. Y la aspiración que le pongo hasta así es igual que la del lunes, la de paz interior. Porque ya hasta esa altura de la semana nos queda muy poca paciencia. Así que hay que respirar, ¿vale? Y de rasgos, pues, le pongo socialmente torpe. Porque ya hasta esa altura de la semana estamos un poco fatality. Alegre y guasona. Por la cosa de que es jueves y ya pues estás ahí como guasona, ¿no? Y, bueno, ya estamos a viernes. ¡Vamos! Fiesta máxima. A ver, los viernes, bueno, aquí sí que he hecho la sim un poquito más maquillada. Que, bueno, a ver, no tienes por qué maquillarte aunque sea viernes, ¿no? Pero es lo que se me viene a la cabeza. Porque los viernes, pues, si tú sales del trabajo, pues, te vas con tus amigos a tomar algo. Te vas al cine. Entonces, como que ya te maquillas un poco más, ¿no? Te peinas un poquito más. Le he puesto este peinado que tiene, pues, como unas trencitas. Ya como que un poquito más arreglada, ¿no? Yo creo que le pega bastante. Y luego la ropa, pues, también le he puesto ropa así como bastante... Como forma... Bastante formal, la verdad, digamos, ¿eh? O sea, el estilo es bastante formal. Que ahora lo veréis. Y como tal, pues, obviamente hay pestañazas. Los labiales bastante chulos. Y no sé por qué me recuerda a mí esta sim a una de las princesas. No sé si Leticia. Es que, de verdad... Os lo juro que es que me recuerda mucho a una de las princesas. De verdad. No sé a cuál de las dos. Pero es que me recuerda mucho. No sé si a Leonor... Es que no sé, la verdad. Pero a mí me lo parece, chicos. No sé vosotros. Pero te lo juro que con ese peinado y la cara y todo... Es que se me parece muchísimo. Bueno, al viernes le he puesto la aspiración de... De fiestera. Obviamente, ¿vale? ¿Cómo no? Festejando el fin de semana. Activa. Glotona. Porque los viernes casi todo el mundo, pues, come más. Sale a comer, a cenar. ¿Vale? Normalmente. Bueno, no tiene por qué. Pero normalmente. Y le he puesto también el rasgo de aventurera. Por la cosa de que, bueno, a lo mejor te sale un plan de ir, no sé, a un teatro. Yo qué sé. No sé. Creo que le pegaba bastante, ¿no? Y ya como planear un poco las aventuras del fin de semana, ¿no? O sea, creo que lo de aventurera le pegaba así bastante. Y bueno, chicos, el sábado más o menos es parecido al viernes realmente. O sea, no he hecho mucha diferencia. Lo único que es verdad que a la sim la he maquillado muchísimo más, ¿vale? Pues porque se supone que el sábado ya es como o te vas de fiesta o te vas de cena así guay con los amigos. Yo, sinceramente, no soy una persona muy de fiesta, ¿vale? Ya me abro aquí ante vosotros, ¿vale? Para que me conozcáis más. Yo no soy muy fiestera. Yo soy una chica muy sencilla. Me gustan los planes sencillos de ir al cine, ir a cenar, quedarme en casa jugando, grabando, que me encanta. Soy una persona muy sencilla. Los planes más sencillos y más relax, pues a mí son los que más me gustan, sinceramente. Entonces, bueno, pero en general, pues cuando tú hablas de un sábado, pues te viene a la mente, pues celebrar que es sábado, ¿no? Porque tienes tiempo para hacer cosas. Puedes salir con familia, con amigos, a comer, a cenar, a un musical, no sé. Pues los planes que surjan, ¿no? Y, bueno, pues le pegaba más, pues así maquillarla y que fuera, pues un poco más mona. ¿Le puse unas pestañas postizas? Sí. Yo soy muy fan de las pestañas postizas. Me encantan muchísimo. Las uso muchas veces cuando grabo. Por cierto, hoy no salgo en la cámara, pero es porque, bueno, quería que vierais un poco el speed sim, que os centráis en los sims y tal. Entonces, por eso no salgo en el vídeo. Como tengo tiempo, deciros que me compré un micrófono nuevo. Espero que se me escuche mejor. Espero que lo notéis, ¿vale? Yo estoy muy contenta. Creo que se nota bastante. Y, bueno, era para deciroslo, ¿vale? Y, bueno, como tal, lo que os iba diciendo sobre el sábado, pues yo creo que al final queda bastante chula la sim. Muy maquillada, como os he dicho. O sea, las pestañas postizas, labial. Bueno, me tiré tres vidas y media para encontrar un peinado porque sí, indecisa sí soy. Me gusta mucho crear sims, pero a veces pues soy muy indecisa. Hay sims que los hago más rápido, otros que tardo más, yo qué sé. El estilo que le pongo es bastante elegante. Yo pensaba haberle puesto otro tipo de, no sé, otro vestido como un poco más, no sé, como más exuberante, ¿no? Pero al final le pongo algo así como más rollo elegante que en realidad te lo puedes poner, pues, para ir a la oficina o... Bueno, a ver, yo eso no me lo pondría para ir a la oficina, pero a ver si me entiendes. Ahora cuando lo veáis, pues, o sea, es de este tipo, con el cinturón, ¿vale? En plan rollo vestido, chaqueta. Bueno, pero a mí me parece bastante elegante. Me parece bastante chic, sinceramente. Me gusta. Está chulo. Y bueno, es el que le pongo aspiración, también fiestera, igual que el viernes, ¿vale? Y rasgos, pues, le he puesto bailonga, ¿vale? Le he puesto romántica, por la cosa de que, bueno, los findees a lo mejor estamos más coquetos. Y le he puesto, pues, alegre, ¿vale? Porque el findeo al final, pues, siempre que libras estás mucho más contento, ¿no? En general. No tiene por qué, porque, bueno, yo cambio más de emociones que los sims, porque estoy todo el día cambiando de emoción. Pero bueno, ya me entendéis lo que quiero decir. Por cierto, también le pongo unas uñas, que se me está olvidando, pero lo estoy viendo. Le pongo unas uñas de blancas con corazoncitos. Y las medias las descarto, porque le quedaban fatal. Digo, yo prefiero ponerle tal como está, con las piernacas ahí que se la vean, de jamón. Y los tacones. Yo es que creo que así quedaba divina de la muerte. Entonces, así la dejo. Y bueno, chicos, toca último día de la semana. El domingo. Yo lo amo. Lo amo, pero tengo una sensación muy arredulce con el domingo. Lo primero, si trabajo el día siguiente, estoy que me tiro por el suelo, desganada, sin ganas de vivir. Porque ya no dejo de pensar, mañana tengo que trabajar, otra vez empiezo la semana. Esto es un rollo de vida, quiero que me toque la lotería. Bueno, se me vienen mis reflexiones de la vida. Por la mañana estoy más contenta, pero cuando empiezo a llegar el mediodía, la tarde, ya empiezo a pensar. Puf, es que ya no queda nada, me tengo que acostar temprano. En fin, chicos, mi mente funciona así, ¿vale? Entonces, bueno, yo he querido hacerla así lo más sencilla posible, obviamente, porque yo los domingos estoy en mi casa con un moño, ¿vale? O sea, con un moño y con el pijama de Minion, ¿vale? O sea, yo lo más cómoda posible, ¿vale? Y, bueno, me sale la sim bastante alfa, porque vi la skin y dije, oye, ¿por qué no? Porque la verdad que todas las sims que he hecho, que no he hecho chicos, por cierto, todas las he hecho chicas, pero bueno. Pues todos eran muy maxis y digo, pues mira, ¿sabes qué? Que lo que voy a hacer va a ser hacer una alfa. Que, bueno, estuve mirando peinados alfa, pero no me gustaba ninguno y al final le dejé uno maxis. Pero, bueno, la verdad que no veo que quede mal la combinación. Y, bueno, le pongo el modelo de Serenity, que me gusta mucho, ¿vale? Se lo ponga así en rosa fucsia, porque la sim es bastante morenita y le queda muy bien. Y la aspiración que le pongo, pues es como familiar, ¿vale? Digamos, porque estás en casa y tal. Y, bueno, chicos, esto es una sorpresita, porque en el reto, pues lo que había que hacer era crear un personaje basado en la estación del año, ¿vale? En la que están creados los sims que acabo de hacer. Entonces, pues se supone que yo he creado a sims que están en primavera. Y he tenido que crear a una sim, pues que representa a la primavera. Le he dado 800.000 vueltas. Yo tenía un poco en mente cómo quería hacer a la sim. Pero ya sabéis que, bueno, indecisa, como os he dicho, pues sí soy. Y entonces, pues hasta que me he decidido, en fin. Le puse unos buenos pestañones, la verdad, me pasé muchísimo. Pero unos buenos pestañones ahí, que son, pues postizos, pestañas postizas. La verdad que estas pestañas me gustan mucho, ¿eh? O sea, pueden parecer demasiado extravagantes porque son muy grandes, pero es que a mí me chiflan. Yo, a mí me encantan. Entonces, estuve mirando ahí, pues, opciones de peinados porque quería ponerle, pues, un peinado con florecitas. Muy, pues, primavera, ¿no? Porque al final es lo que le pegaba. Y, bueno, al final yo creo que queda bastante bien. Estuve dudando con peinados porque este peinado me gusta mucho, pero la verdad tengo que decir que es un poco raro. O sea, así con las coletitas es muy mono. Pero es que luego le pones las flores y es un poco raro, ¿vale? Entonces, bueno. Pero en sí me gusta mucho el peinado. Está bonito. Entonces, al final lo que hice fue quitarle este y le puse otro porque este no me convencía. Mira que me gustaba como le quedaba, le puse los ojos así como rosas y tal. Digo, a ver si encuentro la manera. Pero no, no me convenció. Y este vestido que ya lo he usado en alguna ocasión, pero creo que le pegaba bastante. Pues es el que le puse, ¿vale? Y luego el peinado este con las florecitas que, madre mía, hasta que encontré las flores, 8 años. Hasta que encontré las rosas que estaban no sé ni dónde, creo que en gorros. Bueno, pues le puse estas florecitas con el peinado y yo creo que queda bastante mona. Y nada chicos, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la colaboración con colegas simes. Podéis dejarme abajo en los comentarios vuestra opinión. Dadme un like si os ha gustado. Y por supuesto, suscribiros si no lo estáis para no perderos ninguno de mis vídeos. Y nada chicos, muchísimos besos. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.